Todo tiempo de alegría, en el café la masana, la masana, la masana, sus marquillos y marquillos. Esta noche se acompaña, de la luz a mi estrella, un mundo de felicidad, 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 dolor y paz que deseo. Esta noche se acompaña, de la luz a mi estrella, todos llenos de alegría, en esta fecha, de la luz a mi estrella, y es tu luz para ti, para mí. Vuelvo, vuelvo a mi estrella, un cumpleaños feliz, te llamo a ti, un cumpleaños feliz, te llamo a ti. Un cumpleaños, un cumpleaños, te llamo al fondo, un cumpleaños, tu llamo a mi estrella, un cumpleaños feliz,electro. Vía bastante para los dos. el pp para no no en el pp en el tema que está en el barrio no 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 la la a la 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 è la la guajaí